Hola goleros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir a jugar un partido de fútbol como todos los sábados Estaremos jugando un cuadrangular, es de cuatro equipos incluyéndonos a nosotros Se divide dos semifinales y una final, espero que nos vaya muy bien la verdad Vamos a intentar ganar este cuadrangular de Semana Santa Espero que nos vaya muy bien goleros y los veo en el campo ¡Golera! ¡Goleros! Ya vamos a llegar al campo, ya estamos a escasos metros de llegar La verdad estoy muy feliz ya que tenía un poco de tiempo de no jugar fútbol Espero que nos vaya muy bien y que podamos ganar este cuadrangular Así que los veo ya que estemos en el campo ¡Goleros! Ya va a iniciar el primer tiempo, llegué un poco tarde y va a iniciar otro portero Espero que le vaya bien y pues vamos a ver que tal va el partido ¡Goleros! 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 ¡ hay tierra hasta que te llegue hay tierra hasta que te llegue sal a la mano vete vete ven ven vete 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 porteros vete 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 Es uno, es uno. ¡Es uno, ES Now! Dale, dale, dale. Vete. ¡Vete empleado! ¡Ven, ven, ven! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fue! ¡Cállate! ¡No vete! ¡Échale! ¡Sállate! ¡Va! ¡Ven! ¡Bes! ¡Ven! ¡Póngale 7 de la venta, güey! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡Fuera, gracias! ¡Se queda fuerte! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Simi, Simi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es que mira, güey! ¡Ya! ¡Es que mira, güey! ¡Ya! ¡Gol! 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 3-0 espero que ahorita nos organizamos mejor y logremos ganarnos anotar un gol ya habíamos anotado uno que fue fuera de lugar y esperemos que nos vaya mejor ahorita en este segundo tiempo un saludo no se me pase atenta y el centro la van a andar me tiene confianza no se me pase ¡Ajá! ¡Ya le jugó! ¡Mátalo! ¡La lanza derecha está sola! ¡Está sola! ¡Pero no sube! ¡Mátalo! ¡Délecha para atrás! ¡Mátalo! 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 ¡Atención dentro! ¡Ey! ¡Atención dentro! ¡La va a sentir más! ¡¿Quién está marcando?! ¡Ey! ¡Pasa! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Ey! ¡Mira! 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 ¡Mátalo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Esta! ¡Saca! ¡Zaca! ¡Sal! ¡Gracias! ¡Pruébale! 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 ¡Puérbale! ¡Pruébale! 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 ¡El profe está fuera! ¡Atrás! ¡Buenas! ¡Buena! ¡Apóyate! 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 ¡Gracias! ¡Risas! ¡Llego! ¡Ested vea! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Chocé! ¡Buenas! ¡Joc!" 1 4 5 0 4 5 6 2 1 1 2 2 2 2 6 3 ¡Gracias! Vamos a protestar. ¡Conde, esconde! En cette camine. Enche-la, güey. No te ganas, no te ganas. No te ganas, no te ganas, no te ganas. No te ganas. No te ganas, no te ganas. No te ganas, no te ganas. Intentamos hacer lo mejor que pudimos. Dirigimos a la defensa, hablamos para que tuviera más orden este partido, ya que en el primer tiempo estaban algo perdidos. Pero pues bueno, espero que les haya gustado el video. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo de gol. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!